este San Blas. Ahora sí, vamos a conocer lo que nos viene a continuación. El premio Digitalac va a ser la tercera carrera del día en el Hipódromo de San Sebastián. Va a ser la primera parte del Handicap, también a disputar sobre 2.000 metros, evidentemente, con ocho aspirantes al triunfo. Leaders Legacy, Luanko, Nayadeh, Ups... Tercera carrera de la jornada. Premio Digitalac, Handicap dividido, primera parte, ocho ejemplares participantes. Rápidamente, el número 4 de Upsilon, el ejemplar de Anuar Weissing. La preparación de Juan Carlos Rosel se ha situado en cabeza, pero el número 5 de Mr. Sunshine está decidido a tomar la punta con la monta de Ángel Sánchez. Va a abordar en cabeza la primera curva del recorrido. Primer lugar para el 5 de Mr. Sunshine. La segunda posición es para Bujoc, el número 6. Tercer lugar para... El 4 de Upsilon, un poquito más atrás, Galopa, Monsalvos junto a Nayadeh, quedando en las tres últimas posiciones. El 7 de Goyesca, el número 1 de Leaders Legacy y el número 2 de Luanko. Mitad de recorrido aproximadamente con Mr. Sunshine en la primera posición. Cuerpo y medio de ventaja. Sobre el número 6, Bujoc. Los palos para el 4 de Upsilon. Por fuera empieza a progresar la chaquetilla azul de la número 7, Goyesca. Abordando ya los primeros metros de la curva final. El número 6 de Bujoc y el 5 de Mr. Sunshine. Comparten la primera posición. Tercer lugar para Upsilon. Cuarta plaza para Nayadeh. A continuación trata de remontar por dentro el 2 de Luanko. Recta definitiva de esta tercera carrera del premio Digital Lab. El número 6 de Bujoc y el número 5 de Mr. Sunshine en las dos primeras posiciones. Primer lugar para Bujoc, pero viene el 1 de Leaders Legacy por el centro de la pista. El número 1 de Leaders Legacy que viene pasando por fuera. Número 1 de Leaders Legacy. Número 7 de Goyesca. El lucha por la victoria. El 1 de Leaders Legacy. Pasa la número 7 de Goyesca. La número 7 de Goyesca que gana el segundo lugar para el número 1 de Leaders Legacy. Tercera plaza para el número 6. El número 1 de Leaders Legacy por el centro de la pista. El número 1 de Leaders Legacy que viene pasando por fuera. Número 1 de Leaders Legacy. Número 7 de Goyesca. El lucha por la victoria. El 1 de Leaders Legacy. y pasa a la número 7 de Goyesca, la número 7 de Goyesca, que gana a segundo lugar para el número 1 del Líder's Legacy por el centro de la pista, el número 1 del Líder's Legacy que viene pasando por fuera, número 1 del Líder's Legacy, número 7 de Goyesca, él lucha por la victoria, el 1 del Líder's Legacy, pasa a la número 7 de Goyesca, la número 7 de Goyesca, que gana a segundo lugar para el número 1 del Líder's Legacy. Y el de Libersega, sí, por el centro de la pista. Bueno, pues ahí tenemos el orden definitivo de este premio Digitalac en la tercera de la tarde en San Sebastián.